La verdad, yo no pretendo darle lecciones al Bocha Batista, pero como aficionado del fútbol, como enamorado del fútbol y como estudioso del fútbol, entiendo algo de fútbol. Y yo responsabilizo totalmente de esta derrota ante Paraguay al Bocha Batista. Los cambios muy tarde y muy erróneos también los cambios. ¿Por qué dejas a Machís en la segunda mitad cuando tenías que haberlo sacado que no estaba aportando ni en defensa ni en ataque? ¿Por qué sacas a tu mejor jugador que estaba siendo Sabarino, junto con Soteldo y Ángel también? ¿Por qué sacas a Sabarino? ¿Por qué? Explícame eso. ¿Por qué sacas a Sabarino? Después, en la segunda mitad, se notaba a leguas que la mitad de la cancha necesitaba más pierna, más oxígeno, y nunca hiciste un cambio en la mitad de la cancha. Aramburu se proyectaba por el lateral derecho, pero no tenía quién le hiciera las coberturas en esa banda. Por ahí vinieron los dos goles de Paraguay. Es increíble, pero Soteldo estaba más comprometido en defensa que Machís. La verdad, la verdad, Bocha, yo creo que esta derrota tiene nombre y apellido y es Bocha Batista. Bocha Batista, sin duda alguna, sin duda alguna. Realmente me pareció muy mal, muy mal la segunda parte de la selección vino tinto. La primera mitad, bastante bien, bastante bien, con tres volantes ofensivos, presionando de momento, replegándose, haciendo las cosas bastante bien. Pero en la segunda mitad ya se necesitaba cambios, se necesitaban cambios, y comenzaste a hacerlo cuando estaba ya acorralado, acorralado. Alfaro le terminó ganando la partida a el Bocha Batista con dos simples cambios, dos simples cambios. Puso dos puntas a Romero y a Sanabria, Sanabria que mete los dos goles para darle la victoria a Paraguay. Coloca dos puntas, porque claro, la lectura que hace Alfaro en el primer tiempo es que Venezuela estaba bien parada, que los dos centrales vino tintos, tanto Nahuel como Rubén Ramírez, que tuvo una muy buena presentación en su debut con la vino tinto, se estaban comiendo vivo a Pita, se estaban comiendo vivo a Pita, los dos centrales vino tinto. Alfaro simplemente dice, bueno, le colocamos dos puntas para que se preocupen mucho más los centrales de Venezuela. Y el Bocha Batista no vio eso, no vio eso, fue un cambio sencillo, cambios que te invitaban a reaccionar. ¿Y qué podía hacer? ¿Qué podía hacer ahí el Bocha Batista? O meter a otro central, o meter a otro mediocampista que ayudara a los centrales venezolanos, y también colocar jugadores a las espaldas de los laterales de Paraguay que se estaban proyectando mucho para preocuparlos un poco. Tuvo una inacción total el Bocha Batista, lamentablemente. Hoy se dio algo rarísimo, tuvimos un primer tiempo bastante bueno, buen planteamiento de inicio del Bocha Batista, pero en la segunda mitad, que normalmente las segundas mitades del Bocha Batista son las mejores, hoy fue de lo peor, fue de lo peor. Realmente yo creo que la Binotinto tenía que haberse encerrado atrás, como lo hizo en la primera mitad, en bloque bajo, defendiendo fuertemente con garra, partido físico, cierto, un partido con mucho roce, muchísimo roce. Aún así, Paraguay buscando el partido por ser local, porque necesitaba de los tres puntos, en la primera mitad, Paraguay prácticamente, prácticamente no llegó al arco de Rafa Romo con peligro, con peligro genuino, no llegó. Venezuela estaba muy bien parada, se encontró con ese gol de Aramburu, y lo que te invitaba a hacer el partido era encerrarte atrás. Si es uno de tus fuertes, uno de tus fuertes es la defensa, uno de tus fuertes es la defensa. Sacando los cuatro goles que nos metió Bolivia, Venezuela venía de ser de las mejores defensas de eliminatoria, y estábamos enfrente, o teníamos enfrente, a una selección que nada más había anotado dos goles hasta ahora en eliminatorias. Evidentemente, se le iba a complicar muchísimo a Paraguay, de hecho en el primer tiempo se le complicó muchísimo hacernos daño, pero no sé qué quiso hacer, no sé por qué quiso buscar el partido, no tuvo reacción a los cambios de Alfaro, dejó jugadores ahí que no tenían que estar machis, por favor, no estaba ayudando a Aramburu para nada, para nada lo estaba ayudando Aramburu. Aramburu quedó retratado, se vio mal Aramburu. Claro, pero es que le hacían el dos contra uno a cada momento, le hacían el dos contra uno a cada momento. Lamentablemente, Salomón, yo soy de esos que piensan que los jugadores grandes no los puedes sacar, no los puedes sacar porque siempre te puede inventar algo y salvarte las papas, pero yo primera vez que veo un mal partido de Salomón-Rondón en muchísimo tiempo. Yo hubiese mantenido el mismo esquema, hubiese metido a John del Cádiz por Salomón y hubiese cambiado a Machis por Eduard Bello y se mantenía. ¿Para qué saca a Zavarino si era la mejor asociación que tenía Soteldo? Una vez que le sacas a Zavarino, a Soteldo, Soteldo estaba más solo que la una. No sabía con quién combinarse, con quién asociarse. Realmente, muy mala lectura del Bocha Batista, muy mala lectura del partido del Bocha Batista. No estoy pidiendo la cabeza al Bocha Batista, pero si hay alguien responsable de esta derrota es el Bocha Batista, sin duda alguna, el Bocha Batista. Y yo no creo que esto sea inexperiencia de los jugadores. Para mí es inexperiencia también del cuerpo técnico, puede ser, o del técnico, o en frente. Mejor dicho, teníamos a un técnico mucho más experimentado, que es un zorro viejo que tiene ya larga trayectoria en selecciones, en eliminatoria. Ya lo tiene bastante claro Alfaro. Yo creo que se nos escapa una victoria que podíamos haber obtenido el día de hoy en defensores del Chaco, en Asunción. Una victoria que realmente la veía en nuestras manos, pero así son las cosas. Así son las cosas. No le quito mérito a lo que hizo Alfaro, pero yo creo que es más inacción del Bocha Batista que mérito de Alfaro, porque tampoco fue que Alfaro hizo magia, o hizo algo deslumbrante, estilo Guardiola. No, simplemente vio, hizo lectura del partido y dijo, meto dos puntas, listo. Y le complicamos la vida a los defensas venezolanos. Y el Bocha Batista ante eso no reaccionó, se nos fue el partido por ahí. Una vez que cayó el primero, ya se veía que no íbamos a tener reacción. Después buscó el 4-4-2. No sé por qué el 4-4-2, no entendí para qué buscó el 4-4-2. El equipo se abrió mucho más, cae el segundo y listo. Después fue un desorden total. Creo que nos complicamos muchísimo, muchísimo. ¿Tenemos chances? Sí, tenemos chances. Pero nos complicamos muchísimo al no haber sacado, aunque sea un punto, el día de hoy a Paraguay como visitante. Realmente, yo estoy bastante molesto, bastante dolido con lo que acaba de ocurrir. No quiero seguir porque puedo decir cualquier otra cosa. Así que nada, si te gustó el video, dale like. No olvides suscribirte, que me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de en los comentarios, de forma educada, lo que tú piensas. Porque si me dices cualquier cosa mala, te voy a responder. Y después no se me hagan las víctimas. ¡Chau!